De vuelta, estamos en resumen semanal a través de la plataforma Neutral FM. Ahora toca los comentarios internacionales sobre el acontecer en los diferentes países del mundo. Adelante, Emerson. Bueno, Renzo, ya tú sabes, la noticia que más impactó a nivel internacional, y fue hace apenas tres días, fue de nuevo la persecución o la acechanza para un segundo intento de asesinato contra Donald Trump. En un campo de gola, a una distancia más o menos de 500 metros, se encontró a una persona de cerca de 58 años con un fusil apuntándole o tratando de acercarse lo más posible al físico del ex presidente estadounidense Donald Trump y candidato por el Partido Republicano. Es un asunto que ya se convierte en una verdadera alarma mundial. La noticia recorrió de inmediato el mundo entero porque se trata del dirigente político quizá más controversial que ha producido la historia norteamericana y un líder de envergadura mundial como Donald Trump. Entonces, ya está el segundo intento y ya es preocupación no solamente del común de los mortales de Estados Unidos y de cualquier país del mundo, sino ahora mismo hay una gran preocupación, tanto en la candidata Kamala Harris, candidata por el partido demócrata, como una gran preocupación de la actual presidenta de Estados Unidos sobre la seguridad de Donald Trump, del presidente, repito, Joe Biden. Bien, también como controversial fueron las declaraciones dadas por el señor Trump acerca de los inmigrantes haitianos, de los cuales él dijo que ellos estaban comiéndose la mascota. En esa declaración la hace Trump y en medio de toda de todo ese ambiente efervescente que hay sobre la persona realmente él está ganando espacio, está haciendo noticia cada semana con el interés claro de fijar de fijarse como persona posible presidente de los Estados Unidos. También tenemos hablando de Haití, una explosión que conmocionó a un sector en Haití, explotó un tanquero y alrededor de 24 personas y un número considerable de heridos. Es el saldo que se tiene hasta este momento. También tenemos que para combatir a las bandas, unos efectivos militares de Jamaica se agregaron a los kenianos y está el ambiente en Haití de que las cosas están mejorando. Y recordar o seguir comentando, Renzo, la noticia sobre Israel, la más reciente. Ayer hubo varios ataques, varios explosivos dentro de uno dispositivo tecnológico llamado... Vipel, 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 de Israel hacia el pueblo de... Del Líbano. Del Líbano. Se espera, se dicen que hay alrededor de 10 a 13 muertos y más de 300 heridos. Fue una labor de inteligencia militar macabra, un acto realmente terrorista, un acto de crimen a personas que de una u otra manera, algunos están ligados supuestamente a personas que son enemigos de Israel. Entonces, esto fue un acto inesperado, una obra maestra de peonaje, pero un asesinato de manera que se puede catalogar de inesperado y terrorista. Bien, hasta ahora Israel no se ha declarado culpable, aunque han hecho declaraciones que dan cuenta, insinúan su posible participación. Pero hasta ahora ellos no se han declarado culpables ni los que han hecho ningún tipo de incursión en el Líbano. Hasta ahora vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en breve. ...contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. El gobierno se apresta a hacer reformas, reforma fiscal, reforma de la constitución, reformas administrativas, y todo esto todavía no se ha explicado abiertamente qué es lo que se quiere en cuanto a las reformas administrativas. Pareciera ser que las mismas están con el interés, la intención de que se vea el sacrificio que está haciendo el gobierno al querer ahorrar 25 mil millones de esas fusiones y esas uniones entre ministerios, de forma tal que se vea que el gobierno está centrado en el ahorro, en la consecución de ahorrar gastos, y con la finalidad abierta de que se vea que tiene buenas intenciones para que la ciudadanía apruebe la reforma fiscal de forma rápida y entonces ellos conseguir su objetivo. Todo esto todavía no se sabe a ciencia cierta qué es lo que se quiere, pero vamos a esperar los próximos días que tendremos. Toda esta reforma que se está haciendo, Renzo, y como tú decías, constitucional, reforma fiscal, reforma administrativa, ya está llevando a mucha intranquilidad al pueblo dominicano, a muchas preguntas, a muchas conjeturas. Tú mismo ahora mismo estás conjeturando que posiblemente la estrategia de esta máscara, de esta estrategia política consiste en el gobierno quererle demostrar al pueblo, que está haciendo un ingente esfuerzo político y humano de sacrificarse, para cuando posiblemente venga la reforma fiscal y que supuestamente va a ser un gran compromiso del pueblo dominicano para pagar esa reforma, la gente asimile que el gobierno hizo un gran esfuerzo, un gran sacrificio, por lo cual esa reforma fiscal debe aprobarse por este pueblo dominicano. El gobierno no ha explicado conscientemente cómo se va a ahorrar 25 mil millones, el gobierno no ha sabido explicarle al pueblo cómo es que va a hacer las fusiones del Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación, no ha sabido explicarle cómo va a ser la fusión del IAD con el Ministerio de Agricultura, y así una serie de fusiones o de eliminaciones con tal de convencer al pueblo de que realmente el gobierno quiere ahorrar 15, 20 o tantos miles de millones de pesos. Y la estrategia que uno supone de ese gran esfuerzo que está haciendo el gobierno es para eso, para cuando venga con una reforma realmente en la que el pueblo tenga que pagar muchos impuestos de otros artículos que hasta ahora no están pagando, el pueblo asimile el hecho de que el gobierno hizo un sacrificio. Bueno, realmente estamos, hemos concluido con esta parte, con este tema, ¿verdad? Exactamente. Hemos concluido con este tema. Hemos concluido con este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!